Las elecciones generales del próximo 6 de noviembre penden de un hilo. La huelga de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Utier que entra en su quinto día representa una seria amenaza de paralizar el evento electoral. ¡Si por tuño quiere bronca! ¡Bronca, bronca, bronca! ¡Si por tuño quiere bronca! ¡Bronca, bronca, bronca! El proceso de las elecciones generales está en jaque. Ante la seria amenaza de un posible apagón a nivel isla. La falta de servicio eléctrico no solo provocaría una histeria, sino que podría paralizar el ejercicio electoral que se realiza cada cuatro años en Puerto Rico. La gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha preparado para el peor de los escenarios en caso de que la intransigencia entre el Ejecutivo y los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Utier por dos cláusulas en las negociaciones del convenio colectivo, levante pasiones encontradas. Debidamente identificadas las formas de mantener el servicio eléctrico a la Comisión Estatal de Elecciones, en adición la Comisión Estatal de Elecciones cuenta con generadores de emergencias para en caso de que ocurra algún tipo de interrupción de energía eléctrica, ellos puedan continuar sus operaciones normales. La huelga, que casi ya alcanza una semana, ha generado posiciones encontradas respecto a si el alcance de la misma en sí está centrada en la lucha de derechos para los unionados de la UTIER o si responde a motivaciones político-partidistas. Totalmente, aquí hay hombres y mujeres de todas las ideologías políticas. La misma que se refleja en el país se refleja en la matrícula de la UTIER. Y aquí tú ves las líneas de piquete llenas de hombres y mujeres de todas las ideologías políticas. El candidato popular a la gobernación, Alejandro García Padilla, ha denunciado públicamente que si su contendiente, Luis Portuño, revalida en las elecciones, sería mediante la estrategia utilizada en las pasadas primarias en Guaynabo, mediante votos fraudulentos. La reactivación de electores y reinscripción de nuevos electores estuvo poniendo trabas en la Comisión Estatal de Elecciones para que eso no ocurriera de manera libremente. En el voto de los encamados también estaban tratando de hacer actividades fraudulentas para que gente que no cualificaba como voto encamado participara de ese proceso. A tan solo nueve días de los comicios electorales, sigue creciendo la incertidumbre de que el proceso sea uno totalmente transparente, al igual de que el mismo se vea torpedeado por luchas que en nada benefician a los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que pagan de forma injusta por las acciones de pecadores.